Como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? Mira, ¿sabes una cosa? Esta persona dejará su orgullo. Lo dejará porque no le queda de otra. Porque si no dejes ese orgullo, nanay, nanay, de tu parte no va a haber pero lo que se llama, pero ni del danubio azul, pues. Así que prepárate, prepárate porque esa persona de cualquier manera va a regresar. Eso sí, no le des papaya. Deja que sea esa persona quien solita caiga en esa trampita de ratones. Y ya después tú verás a ver qué vas a hacer con esa persona. Si te la vas a llevar contigo o qué vas a hacer con ella. Vamos a ver entonces qué hay para ti. Mi nombre es Carmen y estas lecturas son lecturas para el amor y el desamor de cómo te leo el tarot gratis. Vamos a ver entonces qué hay para ti, mi querido y adorado Libra, que se puede estar presentando. Mira, en el video de Leo, yo te nombré muchísimo. Cada ratito estaba nombrando yo Libra, Libra. Yo tuve que pedir disculpas, pero yo no sé por qué estabas tú metido en mi mente desde hace rato. Así que no sé. Mira, esta persona, déjame decirte, está reflexionando y está, digamos, dejando ese orgullo a un lado. Es difícil dejar un orgullo así tan fácil porque pareciera que es que como que uno nace con ese orgullo pegado. Como que si fuera un ADN. Ah, pero esa persona no le va a quedar más remedio. Yo que te lo aseguro, mi querido Libra. Vamos a ver. Vamos a tomar aquí tres cartas más la carta de corte del oráculo de Lenormand y vamos a ver qué te pueden estar diciendo para empezar. Y luego seguimos con las cartas del tarot Raider, el tarot bendito. Vamos a ver qué dice. Guau, aquí estoy viendo una casa, un hogar. Vaya, eso me está diciendo mucho. Aquí que veo como que hay un restablecimiento, como que alguien que tuvo que ir al doctor, pero vamos a decir amorosamente hablando, esta persona se está recuperando. Este amor o esta relación puede ser que en cualquier momento pareciera ser que se está recuperando. Entonces veo esa casa como decir hogar nuevo, recuperación probablemente como dice, como quien dice un reencuentro o un digamos una reunión nueva o quizás a lo mejor un recompongo, como yo digo siempre por allí, o un regreso. Vamos a ver. Aquí estoy viendo que está también aquí este gran amante, este gran amor, este gran cariño, este hombre aquí que está dando o mujer, dando una serenata si se quiere. Quiere definitivamente como quien dice recomponer la situación. Y aquí estoy viendo esperanza. Las esperanzas son las últimas que se pierden. Mira Libra, antes de seguir adelante y seguir con el tarot rider, siento y presiento que aquí se van a componer las cosas. Esta persona ahora está reflexionando, ¿sabes? Créemelo, créemelo que es así. Aunque tú no lo quieras creer, por favor, créemelo. Esta persona está reflexionando, está dejando su orgullo, te busca con pretextos, necesita saber de tu vida, necesita quizás saber, aunque sea por medio de amigos o por medio de las redes, a lo mejor todo le trancaste, yo no sé, pero esta persona ahora necesita saber de ti, te extraña. Esta persona decide apartar su orgullo porque siempre ha sido una persona de mucho ego, pero va a regresar como sea y va a dar el primer paso. Esta persona lo que quiere en realidad de todo es primero que nada que le escuches, que le escuches que tiene algo que hablarte, algo que decirte, algo que manifestarte. Vamos a ver entonces qué dice ahora, estoy un poquito ronca y tengo que ponerme el suéter porque ahora sí que está haciendo frío, pero tengo que dejar la ventana un poquito abierta porque si no entonces me da calor. Así es. Mira, esta persona no ha podido aún discernir esos sentimientos que tiene. Es cierto que sabe que está como que necesita dejar el orgullo y está como inquieta, como quien dice, como un animal dando vueltas en una jaula. Necesita espacio, necesita libertad para saber qué es lo que le está pasando, para ver qué es lo que puede hacer. Aquí se ve que está todavía esa persona como muy triste en ese jardín de amor. siente que está muy sola y aunque esté con alguien, aquí yo no veo si está con alguien o no, no lo estamos preguntando. Y no se ve todavía, no me lo muestran. Pero sí que te digo que esta persona ahorita está en ese jardín, así esté con alguien, se siente bastante sola y triste, esperando y reflexionando sobre todo. Sobre todo una sola reflexión. Quizás a lo mejor ya ha terminado de reflexionar, ahora comienza el te extraño y después vendrá el decido apartar mi orgullo. Así que te lo digo. Tú pareciera ser que más bien como que no quisieras más de esa torta. Te cayó mal ese pedazo de torta que te comiste en un momento y te dolió el estómago. Entonces ahora te sientes como que no quieres más de eso. Pero pareciera que así fuera. ¿Quieres que le escuches? Yo no sé si tú le vas a escuchar. A lo mejor sí, pero a lo mejor tú también como que quieres seguir adelante. Como que no te veo ahorita decidido o decidida a tomar una decisión con respecto a esa persona. Veo que aquí al final del camino la decisión grande y fulminante y determinante que hay acá es una gran toma de decisiones. Siento que esa decisión es tuya, pero también te está diciendo el tarot antes de tomar decisiones, primero pon tus valores y tu dignidad donde van. Recuérdate que tú te tienes que poner en tu lugar, tú te tienes que poner en tu altar, tú te tienes que poner en tu gran pedestal. De ahí no te puedes bajar. En todo caso, dile desde arriba, aquí estoy. Si quieres subir, hablar conmigo, entonces sube o levita por tus medios. Pero yo no pienso irte a buscar ni mucho menos. Sube si quieres. Te escucho. Dime cuánto tiempo vas a hablarme. Ponte en tu lugar como debe ser, porque esa persona ahora le va a tocar dejar su orgullo y te va a buscar con pretextos. Entonces, bueno, que no te haga perder el tiempo. Pues, ¿qué necesita decirte? Necesita saber de tu vida y quiere que la escuches. Y sí, dará el primer paso. Pero, ojo con esto. Antes de tú voltear esta carta, si la vas a voltear algún día así, primero acomoda tus dignidades y tu orgullo. Tú, tú, tu orgullo propio. Ponlo por encima de todo. Ahí sí que te digo. Y para finalizar, estoy viendo, sí, que esta persona está con muchísima tristeza. No lo vamos a negar. Tiene su tristeza allí porque no está segura. Esta persona como que va a jugársela, va a jugársela última carta o va a jugársela de todas, todas. Esta persona está dejando su orgullo y te busca con pretextos, pero se está jugando su carta. Porque con esa búsqueda de pretextos va a ir a ver, vamos a ir viendo cómo estás tú. Va a estar tocándote el pulso a ver cómo vas tú. A ver si realmente tú estás preparado o preparada para un regreso o por el contrario no. Yo veo aquí de todas maneras una gran casa. Como que todo llegara, digamos, a volverse otra vez a formar el hogar. Veo recuperación acá y veo a alguien allí también como muy galante allí al lado de todo esto y con muchísimas esperanzas. ¿Podría ser alguien nuevo? Podría ser. ¿Por qué no? Porque no podría ser alguien nuevo. Pero también podría ser esta persona que necesita dar el primer paso, que ha tenido ese orgullo tonto, estúpido, bobo, que de verdad lo que ha hecho es impedir muchísimas cosas y ahora entonces esta persona reflexionando quiere volver a tu vida. Así que ahí te dejo yo esa lectura y serás tú quien toma las decisiones. Se ve que al final del camino hay una gran decisión que ya prácticamente estaría lista. Vamos a ver cuál será, de dónde viene, de qué parte viene esa decisión y toma lo mejor, toma lo que mejor te resuene, mi querido Libra, para tu bien. Toma lo que realmente consideres que es bueno para ti. Lo demás, al reciclaje. Nos estamos viendo en un próximo video y no sin antes pedirte, por favor, te suscribas y le des un like y compartas. Un besito. Bye, bye. Bye, bye.